El presidente de ADEPCOCA, Freddy Machicado, ha hecho conocer la resolución emitida por la dirección de esta organización de cocaleros de los Yungas, que instruye a todos los socios a concentrarse en la sede de ADEPCOCA este jueves 25 de agosto a partir de las 9 de la mañana, para participar de la movilización y cierre del puesto de venta de coca ilegal de Villa del Carmen y el resguardo de su casa de ADEPCOCA de posibles provocaciones. Podríamos llevar una reunión con todas nuestras organizaciones, en las cuales se ha definido una vez más emitir un nuevo instructivo para que nuestros hermanos socios se van sumando nuevamente para ya estar concentrados todos juntos, cuidar, recaudalar nuestro patrimonio, porque tenemos, ya sabemos que hay organizaciones afines al gobierno que la intención es prácticamente tratar de repartir nuevamente a nuestra institución, donde de todos modos intervenir como en las pasadas gestiones se lo ha hecho. Por esa situación nosotros estamos convocando a nuestros hermanos socios que se van sumando ya en las próximas horas para desguadrar, cautelar nuestro patrimonio.